¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien y bienvenidos a otro video de este canal. El final de la primera temporada de la serie de Loki nos mostró que se viene un villano bastante poderoso. Y bueno, es por eso que decidí hacer este video con el top de los 10 villanos más poderosos del universo Marvel. Así que, ¡comenzamos! Una deidad que existe en la zona gris, y no hay nada más gris que el infierno, en donde rige como la diosa de la muerte y el caos, y comanda las legiones de guerreros no muertos. Hela fue una vez la hija de Odin, y cuando él la desterró a Hel, en favor de una existencia más práctica para Asgard, se convirtió en una de las más despiadadas supervillanas que el universo Marvel ha tenido. En algún momento fue promocionado como el ser más poderoso del universo Marvel, introducido en la historia de Secret Wars, capturó superhéroes y villanos por igual para luchar entre ellos en los juegos de gladiadores de Battleworld. La suma total de todo un multiverso que puede tomar forma humanoide, Beyonder representa su lado más curioso, el cual es el deseo de ver la interminable batalla entre el bien y el mal que se desarrolla ante él. Aunque sus poderes son increíblemente vastos, han sido robados por otros villanos como el Doctor Doom. En Sabanur es el primer mutante de la historia y gran enemigo de los X-Men. Nacido en el Antiguo Egipto, fue criado por una tribu nómada que le inculcó el principio de la supervivencia del más fuerte, y en el cual basaría toda su existencia. Gracias al descubrimiento de tecnología del futuro perteneciente a Kang, que por entonces se hacía llamar Ramatut, y gobernaba el Nilo, lograría mejorar su ya de por sí grandes capacidades como guerrero y conquistador. A lo largo de los siglos se convertiría en leyenda, dando lugar a los mitos detrás de varios dioses oscuros y sanguinarios de distintas culturas. Finalmente adoptaría el nombre de Apocalipsis en la época cristiana, pero sus planes siempre serían los mismos, la conquista mundial y la preeminencia del más apto para sobrevivir. En este caso, la raza mutante. Y bueno, la mayoría de las veces sus planes han sido detenidos gracias a los X-Men y varios héroes, pero en un multiverso exactamente en la era de Apocalipsis, logró su fin desatando el infierno en la Tierra. El principal antagonista de Doctor Strange, Dormammu, es el gobernante supremo de la dimensión oscura, y una amalgama de propiedades místicas, sobrenaturales y cósmicas. Representa una amenaza para la vida y el propio universo, cada vez que intenta dejar su reino de la oscuridad e intenta apoderarse de la Tierra. Puede adoptar la forma que él desee y puede controlar cualquier tipo de energía que quiera a través del espacio y el tiempo. Es el ser más fuerte en la dimensión oscura, impulsado por la adoración de sus seguidores y se considera que tiene pocas debilidades. Thanos es conocido en todo el universo Marvel como una de las mayores amenazas cósmicas que existen. Obligado por una despedida búsqueda del orden, aplasta galaxias enteras bajo su puño. Aunque no es tan omnipotente como algunas entidades cósmicas, con fuerza y resistencia superiores, es un destructor de mundos y uno de los supervillanos más letales del universo Marvel. El Doctor Doom es posiblemente el mayor villano de Marvel Comics. El archienemigo de los cuatro fantásticos ha sido un dolor de cabeza para prácticamente cualquier héroe o grupo de héroes a lo largo de 70 años. Y bueno, prácticamente se ha enfrentado a casi todos los héroes del universo Marvel. No solo cuenta con una armadura personal que rivaliza con las de Iron Man, también es un hechicero de primera, llegando a enfrentarse mano a mano con el propio Doctor Strange. También es un genio científico y táctico. Y también es el legítimo gobernante del país, Latveria. Todo esto hace que Victor Von Doom sea una de las mayores amenazas del universo Marvel. Aunque en alguna ocasión el mismísimo Stan Lee llegó a mencionar que es un anti-héroe incomprendido. Basado en el villano de Fausto, Mephisto era una fuerza demoníaca cósmica que resultó ser el mayor enemigo de Silver Surfer. Es uno de los villanos más emblemáticos del universo Marvel y ha luchado contra varios superhéroes y supervillanos del universo Marvel. Los poderes de Mephisto consisten en la manipulación de la magia y las energías cósmicas oscuras. Puede absorber la energía de los que le rodean, incluidos los extraterrestres, utilizando sus fuerzas vitales para manipular su forma y la realidad que lo rodea. Tal vez el mayor enemigo de los Vengadores. Kang es un despota, un señor guerrero de un lejano futuro, cuyo nombre real es Nathaniel Richards, descendiente de la familia Richards de los Cuatro Fantásticos. Su origen se remonta a los Cuatro Fantásticos apareciendo por primera vez como el malvado Ramatut. Posteriormente adoptaría el alias de Kang, convirtiéndose en un enemigo recurrente de los Vengadores. Kang es un enemigo formidable. Si bien no cuenta con superpoderes, se trata de uno de los guerreros más peligrosos y letales de la historia de la humanidad. Posee un arsenal casi ilimitado y una horda completamente leal de soldados. Posee gran tecnología la cual le permite viajar en el tiempo y por si fuera poco, también es uno de los seres más inteligentes del universo Marvel. Cuando el primer universo llegó a existir, mucho antes de que se formaran los multiversos, nació Abraxas. Era la antítesis destructiva de la eternidad, el ser que encarnaba la creación del propio universo. Para evitar que Abraxas alterara el orden de las cosas, la eternidad se aseguró de que no pudiera emerger en ningún otro universo mientras aparecieran. Abraxas es un ser poderoso más allá de la comprensión humana, un ser cósmico que puede manipular el tejido mismo del tiempo y la realidad, induciéndolo a su voluntad hasta que alcance sus metas destructivas. Y antes de pasar al primer lugar, veamos otros villanos que también deben ser mencionados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tal vez el más conocido y más poderoso de los seres cósmicos en el universo Marvel, Galactus es uno de los más formidables poseedores del poder cósmico, y por eso es tal vez la más famosa y poderosa criatura cósmica en este universo. Para preservar su esencia debe devorar mundos enteros y a todos sus habitantes. Alguna vez fue un mortal llamado Galán, el cual se fusionó con el sexto sentido del propio multiverso, esto para sobrevivir a su Big Bang y esperar a que el resto del universo tomara forma. Omnipotente y omnipresente, Galactus es un ser casi imparable. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les gustara. Recuerden, ese es mi top. Si ustedes tienen un top diferente, lo pueden dejar en la caja de comentarios. O igual, si opinan que alguno de estos supervillanos merece estar más arriba o más abajo, también pueden comentarlo en la caja de comentarios, y con gusto los estaré leyendo. Y bueno, si ustedes no son tan fan del mundo de Marvel en cuestión de los cómics, pues ya pudieron ver que el universo Marvel tiene una gran variedad de supervillanos, los cuales pueden ser bastante explotados dentro del MCU. Ya veremos cómo van desarrollando esa historia de Kang el Conquistador. Y bueno, yo creo que como lo ha hecho Marvel, lo va a hacer bastante bien. Y bueno, también díganme qué villano es el que ustedes quieren ver en el MCU. En lo personal, a mí me gustaría ver a Galactus. Y también Doctor Doom, el cual es mi villano favorito. Y bueno, si les gustó el video, pues ya saben, dejen su like, comenten, compartan. Eso me ayuda muchísimo, la verdad. Y bueno, ahora sí, sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. Bye.